hola a todos yo soy Raúl o lápiz y pincel y hoy vamos a hacer el Draw This In Your Style de la talentosa Laura Cosas bueno chicos hoy vamos a hacer este Draw This In Your Style de la talentosa ilustradora Laura Cosas ella tiene un canal de youtube donde semanalmente nos muestra sus procesos de creación mostrándonos reseñas de materiales retos con diferentes artistas y últimamente está haciendo directos continuamente los fines de semana y los días miércoles y dentro de los vídeos que hace muy poquito nos presentó ella volvió a redibujar uno de sus diseños antiguos donde nos mostró este personaje propio que se llama Tabata es una brujita y la cual nos dejó como misión hacer nuestra propia versión de su colorido OC así que hoy como hace mucho tiempo no pintaba en digital me apetecía volver y reinterpretar este bonito personaje con esta técnica para lo cual yo ocupé el programa Procreate con el cual estoy mucho más familiarizado desde que dejé de pintar en el computador ya que este programa es muy intuitivo y me gusta mucho la forma en que uno puede trabajar en él además me permite poder grabar el proceso y con eso yo puedo compartir de mejor manera todo lo que yo he dibujado bueno lo primero que hago es hacer el boceto y para eso necesito hacer la estructura de nuestro personaje en la pose que yo me la estoy imaginando para esto yo ocupé uno de los pinceles que viene en este programa que es similar a un lápiz grafito se llama 6b y lo ocupo casi siempre en color rojo porque cuando yo dibujo en tradicional me gusta dibujar con minas de ese color para poder ver la diferencia con el diseño del lineart que voy a poner después ya teniendo bien definida la estructura del personaje comenzó a hacer los detalles guiándome de la imagen que ella nos dejó para así poder cumplir con cada aspecto y características que esta linda brujita tiene luego en una capa nueva yo hice el lineart para eso ocupe otro pincel que tiene este programa que está en la sección de entintado y se llama tinta jesinski usando un color negro a continuación empiezo a crear diferentes capas con las cuales relleno con los colores bases de cada una de las prendas que voy a usar por lo general me gusta hacerlo así ya que después puedo trabajar de mejor manera cada sección haciendo máscaras de recorte y dándole los toques finales con la luz y las sombras que necesite para que este dibujo tengan mucho más profundidad la parte que más me entretuvo de este diseño fue crear la magia porque hace poquito tiempo estuve haciendo mis propias brujitas con las cuales tuve la oportunidad de experimentar bastantes formas de hacer este efecto así que tenía muchas ganas de crear esta secuencia de nubes de poder que rodeaba este personaje otra cosa que me gustó mucho fue probar a hacer diferentes efectos que he ido viendo en canales de youtube que sigo y los cuales tenía muchas ganas de poder practicarlo en alguna oportunidad como por ejemplo esto de hacer la sombra del personaje que se refleja en el suelo y otro efecto que también quería probar mucho era este efecto de usar la iluminación poniendo una capa sobre todo el dibujo en modo multiplicar con un tono más oscuro en esta oportunidad y ocupe un color morado y luego hacer capas sobre ella donde yo voy recortando esta sombra para mostrar los lugares donde hay luz y poniendo destellos del color del brillo de la magia para darle la luminosidad que necesita en las otras partes la verdad es que disfruté mucho haciendo este dibujo está lleno de trucos nuevos que ido aprendiendo y que quería llevar a la práctica así que el resultado final para mí ha sido una gran sorpresa y me encanta mucho espero no abandonar por mucho tiempo el dibujo digital porque siempre me ha dado por etapas y este último tiempo estaba dibujando mucho en acuarelas y sentía que estaba abandonando esta otra rama del dibujo que me gusta mucho y en el cual necesito practicar mucho más para seguir avanzando ahora los dejo un ratito mientras termino este dibujo para poder encontrarnos al final nuevamente y 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